¡Oh, Dios mío! Snacks de todo tipo, en todos los colores especiales de nuestros amigos. ¡Qué tan genial es esto! Denny nota instantáneamente la crema batida. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Kate se pone la venda de los ojos. Ella tiene que elegir la botella del color para ver qué colosina o truco obtendrá. ¡Adelante ahora! ¡De Tin Marín de Doping Güell! ¡Rosa! ¡Bien! ¡Uh! Ahora puedes elegir lo que quieras del plato rosa. ¡Uh! ¡Esos se ven geniales! Veamos qué tal saben. ¡Ah! ¡Tan bueno! ¡Ay! ¡Me asustaste por un segundo! Es el turno de Julie. ¡Ven de apuesta! ¡Mézclalos! Solo quedan tres. ¡Buena suerte, amigo! ¡Hmm! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bastante azul para ti, señorita rosa! ¡Wow! Ella elige caramelos de menta. ¡Tan deliciosamente helado! Bueno, quizá un poco demasiado helado. ¡Brrr! ¡Uh! ¡Alguien consígale a esta chica una chamarra! ¡O un calentador! ¡Uf! ¡Nunca de nuevo! ¡Ahora de mí! ¡Tiene una de dos opciones! ¡Pero no por mucho! ¡Oh, no! ¡Técnicamente ahora solo tiene una opción! ¡Y no es la buena! ¡Muy bien! ¡Prepárate para tu premio! ¡Lo siento, amigo! ¡Es hora del pastelazo! ¡Y déjenme darles una pista! ¡No es para comer! ¡Las chicas preparan el tratamiento! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Bam! ¡Oh! ¡Este pobre chico! ¡Mejor suerte para la próxima vez! ¡Ahora! ¿Quién se va a comer estas golosinas negras? ¡Dos pueden jugar este juego! ¡Prepárense ustedes dos, alborotadoras! ¡Toma esto, Jules! ¡Y tú también, Kate! ¡Bam! ¡Doble golpe! ¡Buena, Vince! ¡Las tienes bien! ¡Tres bandejas nuevas! ¿Está bien, Ben? ¡Tú vas! ¡Barra de chocolate! ¡Oh, sí! ¡Pero Denny quiere llevarlo al siguiente nivel! ¡Con crema de avellanas! ¡Oh, sí! ¡Esto va a ser lo máximo! Denny toma su barra de chocolate y no es tímido con la tela. ¡Guau! ¡De chuparse los dedos! ¡Oh, Julie! ¡Todavía no has visto nada! ¡Así es! ¡Tiene más! ¡Chispas! ¡Sí! ¡Por favor, dale un mordisco! ¡La gente está esperando! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tan bueno! ¡Kate! ¡Barra azul! ¡Muy brillante! ¡Bien! ¡Esto debería de funcionar bien! ¡Kate llena su arte y lujo con esa crema! ¡Y está listo para la acción! ¡Pasta de tela! ¡Guau! ¡Está pasando por toda su barra de chocolate! ¡Increíble! ¡Ya casi terminamos aquí! ¡Y eso es mucho chocolate! ¡Y ahora, obviamente, unas fresas! ¡Cosas saludables! ¿Aquí? ¡Mira! ¡Es todo por Kate! ¿Cómo podía compartir tanta delicia? Ok, es turno de Julie ¡Y pop! ¡Chocolate rosa! Y puedes apostar que haremos algo fantástico ¡Con el poder de la magia! ¡Ha multiplicado los caramelos! Eh, ¿puedes multiplicar este billete de un dólar? Pero Julie tiene otros planes además de enriquecer a su narradora ¡Está haciendo chocolates de tela! ¡Delicia! ¡Es un sándwich! ¡Cuán genial es eso! ¡Y tan increíblemente sabroso! Julie, tú ganas este ¡Gran momento! ¡Y hecho! ¡Oigan ustedes dos! ¿Listas? ¡Wow! ¿Qué es esto? Supongo que hay algo ahí Y estamos a punto de averiguar qué es ¡Ve por ello! ¡Uh! ¡Eso es delicioso! ¡Y casi se ha ido! ¿Ahora qué? Oye, parece que Stacy no ha terminado Mmm... ¡Oh bueno! Al menos tiene a este chico ¡Espera! ¡Te tengo Stacy! ¡Oh no, no lo hizo! ¡Dice Stacy! ¡Oh sí! ¡Me temo que sí lo hizo! ¡Ugh! ¡Esto no es justo! ¡Tiempo de venganza, niña! Los popotes no son lo único que se le debe bien a este cocodrilo ¡Muy maduras ustedes dos! ¡Muy maduras! ¡Ah, suspiro! ¡Otro día, otro bocadillo! ¿En sus marcas? ¿Listas? ¡Van! ¡Ay hermano! ¡Nunca había visto piñas como esta antes! ¡Qué genial! ¡Vamos a probar! ¡Creo que sí! ¡Buenos cortes, Jules! ¡A Stacy le gusta cómo se ve eso! ¡Hermosa fruta rosada! ¡Mmm! ¡Es tan refrescante! ¡Stacy me muero por ver la fruta negra! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Qué bonita! ¡Eso se ve tan genial! ¡Nunca había oído hablar de fruta negra antes! ¡Y mira! ¡Incluso son un poco verdes! ¿Por qué no comer algo? ¿Lista? ¡Uh! ¡Julie está lista para darle vida! ¡Bam! ¡Julie convocó una fuente de chocolate! ¡Oh, santos cielos! ¡Es hora de sumergirse! ¡Julie toma su dulce y lo hace! ¡Chocolatoso! ¡Eso es delicia! Stacy, ¿quieres intentar? ¡Bueno, qué lástima! ¡Esta es la fuente de Julie! ¡Hora del plan B! ¿Un popote? ¡Stacy va a beber de la fuente! ¿Y sube? ¡Julie ni siquiera sabe cómo detener este desastre! ¡Santos cielos! ¡Ella chupó la fuente hasta secarla! ¿Te sientes bien, Stacy? ¡Pobre Julie! ¡Todo estará bien! ¡Oh, Stacy! ¡Mira todas esas gordosinas! ¡Mmm! ¡Colores que combinan también! ¡Y una nueva genial varita de burbujas! ¡Anota, bebé! ¡Adelante, Rina! ¡Sabemos qué quieres! ¡Por todas esas burbujas que obtiene Rina! ¡Chicle! ¡Qué buen trato! ¡Delicia! ¡Es el turno de Mary! ¡Ni una sola burbuja! ¡Y por eso! ¡Pastelazo! ¡Oh, Dios mío! ¡Estas personas se toman muy en serio al hacer burbujas! ¡Pobre Mary! ¡Todo su look está totalmente arruinado! ¡Rina, paz de nuevo! ¡Buena suerte! ¡La burbuja de Rina crece a magníficas proporciones! ¡Nunca había visto algo así! ¡La burbuja se tragó a Rina! ¡Y ahora, Mary puede llegar a los dulces! ¡No! ¡Muy bien, chica burbuja! ¡Tienes un pez más grande para freír que alguien comiendo tus dulces! ¡Abrimos nuestras bandejas! ¡Espaguetis! ¡Y combina con los colores de las chicas! ¡Qué increíble! Comamos. Rina tiene un bocado de su almuerzo. ¡Tan sabrosa! ¡Mary ve! ¡Mary aprueba! ¡Comienza entonces! ¡Más difícil de lo que parece, eh! ¡Nada se interpondrá entre Mary y sus fideos! ¿Cierto? ¡Ah! ¡Veo que Rina ha dominado la técnica! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Saca este azul de mi plato! Exige Rina. Mary no tenía mala intención. ¡Es muy mala comiendo pasta! ¡Pasta arcoiris! ¡Ya viene! Ahora Rina tiene todos los colores en su plato. ¡Cuán genial es eso! ¡Rina no lo cree! ¡De hecho, su comida perfectamente negra ahora está totalmente contaminada! ¡Vamos! ¡Nada genial! Necesitaremos ayuda de nuestro pequeño amigo aquí. ¿Qué está haciendo? Rina canaliza la pasta en la jeringa. ¿Ahora qué? ¡Saca tus cupcakes! ¡Bienvenidos al jefe de los pasteles! ¡Vamos, Mary! ¡No puedo esperar! ¡Bondad de glaseado arcoiris! ¡Esto es increíble! Mary, es posible que no sepas cómo usar palitos. Pero seguro que sabes cómo lanzar una fiesta. ¡Estos cupcakes son increíbles! ¡Coman, señoritas! Y asegúrense de felicitar a la chef Miss Mora Azul. ¡Oh, Rina lo aprueba! ¡Dulce! ¡Ay, hermano! ¿Listos? ¡Abre! ¡Paleta! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Bondad brillante, brillante! ¡Es más grande que la cabeza de mi rosita! ¿Kate? ¡Wow! ¡Paleta de fresas heladas! ¡Qué hermoso! ¡Disfruta, amiga! ¡Wow! ¡Y combina con tu lápiz labial hermoso! ¿Qué? ¡Chispas y glaseado! ¡Sí! ¡Me gusta esa idea! ¡No puedo creer que hayas encontrado una manera de hacer esto aún más delicioso! ¡Woohoo! ¡Ahora pruébalo! ¡Mmm! ¡Paleta de fresa! ¡Éntrale, Kate! ¡Decoremos! ¡Oh, chico! ¡Ese glaseado de neón es muy llamativo! ¡Hermoso! ¡Malvaviscos! ¡Absolutamente correcto! ¡Nunca nadie debería de excluir a los malvaviscos! ¡Tan delicioso! ¡Muy bien, Den! ¡Te estamos mirando! ¿Qué? ¿Pequeña paleta? ¡Ay, hombre! ¡El pobre Denny se quedó con el extremo más corto del palo! ¡Espera un segundo! ¡Idea! ¡Julie! ¡Mira aquí! ¡Ahora estás cayendo en un trance profundo! ¡Mira el lindo remolino! ¡Ahora dame esa paleta! ¡Tú también, Katie Kate! ¡Dame esas golosinas! ¡Así es! ¡Tienes mucho sueño! ¡Ay, hombre! ¡Denny, eres malvado! ¡Pero ahora estos dulces son todos suyos! ¡Nada mal, nada mal! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¡Bienvenida de nuevo, Kate! ¡Tú también, Julie! ¡Odio que ustedes dos vean esto! ¡Lo fui yo! ¡Dice Denny! ¡Muchas gracias a todos por vernos! ¡Espero que hayas disfrutado de nuestro loco espectáculo! ¡Ahora recuerda suscribirte y presionar la campanita para... ¡Hasta la próxima! ¡Firmado nuestro equipo loco!